Bueno, esta bibliografía corresponde, digamos, ya a la segunda unidad del programa. O sea, nosotros ya habríamos visto sujetos colectivos, la sociedad, su estructura en clases, los movimientos sociales en términos teóricos. Y ahora, con esta clase, vamos a ver, tratar de mejorar la cierta realidad latinoamericana de los movimientos sociales. Por ejemplo, que incluyan ciertas lógicas, no exclusivamente argentinas, digamos, como puede ser un movimiento fuerte, digamos, comunal, originario, de los pueblos originarios, que en Argentina es un poco más débil y en los países andinos un poco más fuerte. Bueno, ese es un poco el sentido de elegir este apunte. Quizá en Argentina sea más fuerte, digamos, movimientos sociales sindicales que en otros países latinoamericanos. Y, por lo tanto, este apunte es un apunte que va mostrando distintas singularidades de Latinoamérica y vamos a ir salvando, digamos, cada uno de los detalles para ir mostrando, digamos, cómo es más fuerte en alguna latitud que en otra. El apunte se refiere a tres estructuras de movilización. O sea, si recordamos la teoría de Tarro, Tarro nos decía que la forma de expandirse de los movimientos sociales y de crecer y también de mantenerse es a través del armado de redes sociales y organizaciones. No sería como el segundo momento de la teoría de... Bueno, García Linera trata de mostrarnos formas típicas de organización. O sea, que en la teoría de Tarro se llaman estructuras de movilización. O sea, el sindicato, la multitud, la comunidad son formas de organizarse que tiene el pueblo latinoamericano. Y él las va a ir mostrando que cada una nació con determinado, en determinado momento histórico que tiene que ver con lo que pasaba, por ejemplo, en la economía, en la producción y lo que pasaba en la sociedad. Esa es un poco la lógica. Por ejemplo, García Linera, digamos, que trabaja con una idea de movimientos sociales como la que nosotros elegimos, la de Sidney Tarro. Porque, por ejemplo, él habla de estructuras, de acciones colectivas. Las estructuras son estas estructuras de organización. Serían organizaciones capaces de producir metas autónomas. O sea, que los sujetos se puedan poner ellos mismos un horizonte de transformación. Capaces de movilizarse, de asociarse y de tener también cierto simbolismo, de producir cierto simbolismo, que es un poco lo que les permite reconocer, se les permite darle sentido a su acción. Ahí destaca tres componentes que coinciden un poco con la mirada de Tarro. El primer componente sería la posibilidad material para que se dé un desafío. Por ejemplo, lo que Tarro llama la oportunidad política. Poder tener la posibilidad de desafiar a las élites y a las autoridades. Otro componente es el tipo de dinámica de las estructuras de agregación. O sea, por ejemplo, estas organizaciones. Y el tercer componente es la narrativa del yo, le voy a decir, Línera, pero que corresponde un poco a la idea del fundamento cultural o el enmarcado de Tarro. Entonces vemos que la idea de movimientos sociales de Tarro está presente en García Linera. Digamos que tenemos la misma compatibilidad. Bueno, la primera forma que García Linera nos quiere mostrar en el apunte. Aclavamos que el apunte, bueno, es largo y por momentos es un poco trabajoso su lectura. Pero bueno, tiene como tres estructuras importantes que va a describir. El sindicato es la primera, la multitud y la comunidad. Las tres son muy importantes para el trabajo social. Porque, por ejemplo, el sindicato en realidad es una estructura que se hace fuerte en la etapa donde el capitalismo tenía un modo de producción fordista. O sea, en la etapa de oro del capitalismo, cuando el capitalismo realmente brillaba y tenía, digamos, muchísima aceptación por parte de los trabajadores, por ejemplo. En ese sentido, tenemos que ver, por ejemplo, en Argentina, coincide con Bolivia, el sindicalismo se desarrolló fuerte desde los 40 hasta los 90. Cuando se hace fuerte el neoliberalismo, ahí empieza a caer. Y fíjense que fue tan fuerte que hoy, por ejemplo, que ya no estamos en la etapa de oro del capitalismo, sino que se habla más bien de un capitalismo senil, viejo, ya decadente, que el neoliberalismo propone otras formas de producir distintas al fordismo. Pero a pesar de eso, por ejemplo, los trabajadores primeros desocupados, que hoy se llaman de la economía popular, quieren emular esa forma de organización, quieren sindicalizarse, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esa fuerza. O sea, desde los 40 a los 90, el sindicalismo fue realmente algo que benefició mucho a los trabajadores y impactó fuertemente sus conciencias y sus memorias. Al punto de que hoy, en el siglo XXI, quieran replicar esa organización sindical para un sector totalmente diferente, ¿no? A lo que era. Vamos a ver un poco cómo era el sector y por qué surge el sindicato como forma organizativa. O sea, nosotros en el programa, en la materia, tenemos que ver un punto que se llama fortalecimiento de lo organizativo. Entonces, del eje organizativo. Entonces, esto es central. O sea, estudiar el sindicato, estudiar la comunidad, estudiar la multitud. Que dicho sea, de paso, la multitud es un concepto que acá no se usa mucho, pero en Argentina, digamos, lo más parecido que tenemos a la multitud son los movimientos sociales que se hicieron fuertes después del 2001 y que todavía perduran y son fuertes. Esos, podríamos decir, que esos movimientos territoriales tienen una estructura de organización de tipo multitud. Entonces, volviendo al sindicato, nosotros tenemos que no surge, no puede surgir en cualquier momento el sindicato. El sindicato surge con una forma de organización de la producción, de la economía. Por eso surge en esa época y por eso empieza a decaer en los 90. Porque el mismo capitalismo desarma, desactiva lo que había organizado. ¿Qué es el sindicato? Bueno, el sindicato es una, para García Linero, una red organizativa de la identidad de clase y de la acumulación de la experiencia de clase. O sea que coincide con esta idea de sujeto colectivo que nosotros tenemos. O sea, porque nosotros nos planteamos como sujeto colectivo, vemos que lo central para nosotros desde la mirada del trabajo social es esa acumulación de la experiencia, que es ese saber, esa capacidad de conocer, esa capacidad de producir identidad, de producir un sentido sobre lo que hacemos, de disputar un sentido sobre lo que hacemos. Entonces, bueno, el sindicato es como el lugar donde se condensa ese saber, ese conocimiento, esa experiencia, esos debates. Hoy lo sigue siendo, digamos. Por ejemplo, para nosotros, ADUL es muy importante. Es el lugar donde discutimos la universidad, las condiciones laborales, nuestra existencia, digamos, como colectivo. Entonces, pero bueno, podríamos también decir que para los estudiantes también hay núcleos que pueden también concentrar ese conocimiento, como pueden ser los centros estudiantes, de las federaciones de estudiantes. Por ejemplo, sería un sentido parecido. No es estrictamente un sindicato, pero sí es un gremio. O sea, el gremio es como el colectivo de una clase, ¿no? Y el sindicato es la herramienta organizativa. Entonces, dice García Linera que ese sindicato se constituye como una red de apoyo, de amistad, de solidaridad continua y auténtico lugar para asumirse como cuerpo colectivo, ¿no? O sea, es el lugar que simboliza el nosotros, digamos, ¿no? O sea, nosotros vemos en nuestro sindicato, en el caso de ADUL, bueno, que es el símbolo de nosotros, ¿no? De los docentes como miembros de esta comunidad universitaria, ¿no? Nos identificamos desde ahí. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, del sindicato? Bueno, García Linera nos va a decir, ojo, miren que los trabajadores, todo lo que hicieron en la historia, lo hicieron con el sindicato. O sea, hicieron una revolución en 1952. Acá, por ejemplo, se podría decir, bueno, en el 45 también hicieron una revolución porque había un país oligárquico y de pronto, digamos, la red de sindicatos contribuyó y trabajó, digamos, para desarrollar todo lo que fue la etapa peronista que fue revolucionaria en términos de derechos de los trabajadores. Y entonces, también, digamos, hay gran parte de los trabajadores que consideran que acá en el 45 hicieron una revolución. Y el sindicato tiene mucho que ver con eso. Entonces, allá en 1952 hicieron una revolución con una reforma agraria, con, digamos, una serie de derechos para trabajadores y campesinos muy importantes. Que después el neoliberalismo revirtió, ¿no? Un poco como acá, con los derechos del trabajador. Entonces, pero bueno, nadie les puede sacar de la memoria a los bolivianos que hicieron esa revolución y a los argentinos que hicieron el 17 de octubre de que el sindicato fue fundamental para organizarse, para poder hacerla, para poder hacer ese cambio social. Y también dice, bueno, también conquistaron derechos en general, ¿no? Salario, salud, vivienda, ¿no? Las condiciones del trabajador. Han protegido a sus familias, han enterrado a sus muertos. Fíjense que no solamente es una cuestión, digamos, material, o sea, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto valor que tiene, ¿no? Poder enterrar a tus muertos cuando en realidad un trabajador pobre no lo puede hacer. Y, entonces, bueno, esa es la significación, ¿no? La importancia del sindicato para la población trabajadora. Entonces, pero ojo, el sindicato no surgió en cualquier momento ni por cualquier motivo. Por eso también sería interesante, digamos, teniendo en cuenta estas condiciones, evaluar en la actualidad cuáles son las condiciones que tiene, por ejemplo, de sobrevivencia de la UTEP como sindicato de los trabajadores de la economía popular. Porque diríamos, bueno, pero ojo que el sindicato surgió ante determinadas condiciones. Bueno, veamos cuáles son para después ver también en el presente a ver si si puede, digamos, mantenerse la viabilidad o puede surgir algún problema con la UTEP. Por ejemplo, una de las cosas que permitió el surgimiento del sindicato es que el mismo capitalismo, la modernidad, concentró medios y fuerza en grandes ciudades, en masas, ¿no? esto lo vimos en varias materias, ¿no? El capitalismo va proficiando las migraciones del campo a la ciudad. Entonces, va concentrando la fuerza trabajadora en las ciudades, en grandes masas de trabajadores. Bueno, era un poco lo que necesitaba el sistema productivo, ¿no? el fordismo eran esas cadenas de montaje donde se usaban muchos trabajadores y un proceso productivo se lo desagregaba en muchas tareas de elementales y se hacía una línea una línea de montaje. Se ponía un trabajador al lado del otro y cada uno hacía una parte. Entonces, claro, las fábricas llevaban muchos trabajadores y eran fábricas que tenían que estar al lado de ciudades grandes para que tengan una fluente importante de trabajadores porque si faltan trabajadores el mismo capitalismo hace que suba el precio de la mano de obra que es algo que no quieren los capitalistas. Entonces, bueno, para eso ponen incentivo a la migración del campo a la ciudad se agolpan los trabajadores demandando trabajo en las grandes ciudades y fluye la oferta de trabajo hacia las grandes fábricas. Otro elemento importante es el contrato por tiempo indefinido porque ¿qué pasaba? Fíjense algo que ahora no existe esto de, por ejemplo, contratar a una persona y se queda en la fábrica o en la empresa hasta que se jubila y en cambio ahora te contratan por tres meses tienen la prueba o por ahí los tres meses ni prueba te despiden no te hacen un contrato siempre a plazo no por tiempo indeterminado o sea es poco común digamos ¿no? Entonces ¿por qué hacía esto el capitalismo? Porque capacitar a ese trabajador costaba mucho dinero entonces si le prometía seguir en la fábrica y jubilarse el tipo se quedaba en cambio hoy la actitud es totalmente diferente del capitalismo te usan y atrás tuyo viene otro que no no se necesita una capacitación tan importante por lo tanto no es mejor el recambio otro elemento que en el lugar de la fábrica la gente estaba mucho tiempo y se empezaban a conocer por lo tanto se armaba un sistema de fidelidades internas la gente más capacitada con más años iba ascendiendo iba siendo como el guía de los aprendices que recién entraban entonces se armaba toda una estructura de permanencia y de aprendizajes y esa estructura era muy importante para por ejemplo para para trabajar no imagínense como en una cátedra donde hay profesores titulares adjuntos jefe de trabajo práctico ayudantes y así trabajamos durante años entonces bueno llegamos a conocer el conocimiento nos permite la confianza y la confianza lo que hace es construir lazos fuertes que nos permiten asumir riesgos en una pelea bueno este sistema de fidelidades es importante digamos para si yo no conozco la gente con la cual estoy laburando temo que me dejen en banda entonces no me no me solidarizo digamos porque la verdad no sé bien si me van a defender o me van a vender entonces al no haber este sistema de fidelidades no puedo hacerse una fuerza sindical importante bueno y por último el estado de alguna forma acompaña al movimiento sindical y va como generando derechos a esos trabajadores sindicalizados que consiguen derechos como trabajadores y de alguna forma se va como asociando la idea de trabajador a la idea de ciudadano esto es típico digamos de la sociedad de mercado o sea es digamos que la el capitalismo necesita digamos sostenerse según una base productiva cualquier sistema económico necesita una base productiva entonces en la medida que trabajas vas teniendo derechos entonces se va como asociando el estatuto del trabajador al estatuto del ciudadano o sea los derechos del trabajador a los derechos del ciudadano esto es algo que está cambiando hoy o sea hoy hoy el sistema no opera tanto hacia digamos tu condición de trabajador entonces se habla más del ingreso ciudadano o sea que el ingreso el ingreso universal por ejemplo se le dé alguna o sea que toda persona tenga derecho a un ingreso mínimo más allá de que trabaje o no digamos al haber mucho desempleo y demás no se considera una condición digamos que esté trabajando entonces bueno puede pasar que avance la propuesta de ingreso ciudadano y se termine de desvincular el trabajo del derecho como ciudadano bueno en esta etapa claramente había una vinculación fuerte si laburás tenés derechos si no trabajás no tenés derechos y esto de alguna forma construye también una una conciencia de ciudadanía digamos pasa a ser parte del sentido común digamos o sea que es un poco esto que se usa contra los que reciben planes sociales hoy diciendo bueno vos no laburás o sea si sos un desocupado entonces se supone que no laburás si no laburás no podés cobrar nada entonces bueno eso sería ser un planero para el sentido común que está como muy arraigado en esta memoria histórica digamos donde es ciudadano con derechos el que labura bueno esto viene de acá o sea en ese momento vos eras trabajador podías trabajar trabajabas tenías todos los derechos entonces eso está digamos guardado como un buen recuerdo en la memoria en el presente digamos parte como de la economía moral se podría decir porque todos entendemos de que si no laburás en realidad estás viviendo el trabajo de otro y eso es injusto entonces bueno ahí digamos se da la disputa de sentido por ese lado por eso es que el ingreso ciudadano también tiene como una crítica popular por ese tema digamos bueno pero eso lo podemos seguir después esa discusión la podemos seguir después bueno qué pasa con los sindicatos bueno los sindicatos serían como sujetos colectivos que se agregan en un movimiento social como se llama el movimiento social bueno movimiento obrero o sea el movimiento obrero sería la unión de esos sujetos colectivos donde cada sujeto sería un sindicato la unión de todos los sindicatos serían los grupos de base se interrelacionan en redes y constituyen el movimiento social que es la presencia de los trabajadores en el espacio público o sea es el movimiento obrero es el que plantea el desafío a las élites a las autoridades no moviliza y plantea un pliego de reivindicaciones las demandas no bueno y y bueno también construye su 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 filiación digamos su su pertenencia también desarrolla una una experiencia común y que es compartida digamos a partir de ciertas rutinas bueno tiene su simbología y y bueno todo todo ese desarrollo del movimiento obrero es el que le va a permitir por ejemplo pelear en la sociedad sus reivindicación es pelear en el plano político en el plano de los movimientos sociales bueno qué características tiene este movimiento obrero bueno tiene que ver con las condiciones de surgimiento que analizamos hace un rato por ejemplo lo que pasa en cada fábrica en el centro de trabajo o sea en el centro de trabajo digamos hay grupos de trabajadores que plantean demandas sociales el movimiento obrero las transforma en demandas políticas y por ejemplo logra institucionalizar una ley de condiciones de trabajo y esa ley después vuelve al centro de trabajo como mejoras como condiciones laborales por eso dice García Linera tiene como punto de partida y punto de llegar al centro de trabajo o sea nace de lo social apunta a un cambio político y vuelve a un cambio social logra un discurso unificador y un horizonte de acción colectiva y tiene un valor histórico y disputa cierta pelea moral digamos por por la conducción de la economía por ejemplo con la burguesía esto es muy interesante porque por ejemplo de pronto los los el movimiento obrero acusa digamos que la burguesía destruye puestos de trabajo digamos fuga fuga los capitales a las guaridas fiscales genera desocupación no invierte entonces ahí hay una disputa moral quien le discute a la burguesía bueno el movimiento obrero le discutió le discute a la burguesía y que dirime bueno esta pelea moral no o sea quien quien es el que construye la nación los trabajadores o los empresarios no o sea ahí hay ahí hay una disputa de hay una disputa moral dieron esa pelea el movimiento obrero dio esa pelea moral bueno y esa también constituye una masa va a decir movilizable que acá la idea de masa movilizable para García Linera es un poco lo que vimos con Argumedo la idea de pueblo o sea una masa donde su núcleo son los obreros más conscientes más claros más organizados y ahí están los operarios fabriles los obreros pero no la masa no es solamente los obreros sindicalizados la masa es un montón de gente que ve que hay que seguir a ese grupo porque ese grupo son los que mejor nos pueden conducir hacia un cambio social entonces ¿quiénes son los que siguen? bueno empleados pequeños comerciantes desocupados campesinos no sé trabajadores de la economía popular de organizaciones comunitarias de barrios y asentamientos o sea un montón de clases y sectores sociales que ven que en nuestro caso argentina la CGT allá la COP ustedes no sé si vieron pero en la época de Macri se hicieron movilizaciones muy importantes la movilización más importante la más masiva donde va todo el mundo es cuando llama la CGT con los movimientos sociales y los partidos políticos esa es donde va todo el mundo ahí van los organismos de derechos humanos los partidos políticos van todos o sea cuando la CGT llama luchar se juntan todos va todo el mundo esa es la masa movilizable en cambio otras movilizaciones son más sectoriales no o sea los que más confianza pueden generar en el resto vendría a ser del pueblo es los obreros más organizados esto allá en Bolivia acá en todos lados es como la idea de pueblo de alcir algún medio o sea un núcleo obrero y toda una periferia de sectores que bueno que por ahí no son obreros pero son trabajadores y están distintos grupos y todos ven que bueno un poco los obreros son los más organizados los más conscientes los más disciplinados bueno un tema importante de la dinámica del movimiento obrero es la dinámica asamblearia y deliberativa esto no quiere decir que al interior de los sindicatos valga siempre la democracia sabemos que hay mucha burocracia que hay verticalismo que hay autoritarismo estos problemas están y bueno pero no no pero pero hace a la esencia a su digamos dinámica permanente la asamblea la deliberación y esto es algo que que también lo copian algunos sectores y de pronto en una villa o en un asentamiento organizan una por ejemplo le van copiando cosas a la organización gremial por ejemplo copian la organización por sectores entonces en vez de poner un delegado por taller ponen en el asentamiento un delegado por manzana y después hacen como una formación de delegados esa comisión hacen las asambleas y entonces la forma organizativa deliberativa va copiando la experiencia obrera ¿está? bueno y por último otra característica tiene que ver con esto que hace el Estado y la sociedad o sea hay una forma que tiene la sociedad de regular el conflicto entonces ¿qué hace? saca leyes para normativizar el funcionamiento de los sindicatos ¿no? por ejemplo una ley de asociaciones profesionales entonces todo lo que terminamos haciendo en ADUL ponele esta es parte de lo que prescribe la ley entonces como que lo que hacemos nosotros es legal esto es importante por un lado porque institucionaliza ¿no? nos da derechos por ejemplo que yo supongamos que estamos de acuerdo con con la condición de ADUL y entonces la ley nos da derechos para remover la condición directiva y ese tipo de cosas entonces hay una normatividad estatal o sea hay un Estado o sea no es una organización digamos totalmente aparte del Estado en el sentido de que el Estado regula un poco los límites de ese funcionamiento y pero bueno esto tiene también su costado negativo porque bueno muchas fuerzas políticas van a decir bueno pero al final el Estado está demasiado metido en el sindicato y el sindicato termina siguiendo a lo que proponga el Estado y no y pierde su autonomía y esto se debate por ejemplo que yo hay una CTA de los trabajadores y hay una parte de la CTA que se que consideró que la CTA seguía a través seguía a los ciertos políticos del Estado y entonces no perdieron autonomía nos vamos rompieron la CTA y hicieron una CTA autónoma por este problema por una excesiva normatividad estatal en el sentido de que terminaban haciendo mucho de lo que se dice desde la política como que el sindicato termina siendo un apéndice del Estado pierde autonomía esto es un tema muy importante en toda Latinoamérica porque esto pasa esto está esto es un eje de discusión en lo sindical pero también en las comunidades y en en los movimientos territoriales o multitudes bueno como decíamos hace un ratito la forma masa es esa forma donde bueno todos los sectores populares vendría a ser se reúnen alrededor de la central obrera allá se llama COP acá CGT y logra convocar y esto le da una potencia impresionante por ejemplo cuando los militares gobernaban en Argentina los militares lo que más le tenían miedo era cuando movilizaba la CGT y arrastraba a todos los sectores populares y antiimperialistas entonces bueno con una movilización muy potente los militares los militares tuvieron tanto miedo que inventaron la guerra de las Malvinas que fue su último desastre antes de tener que irse o sea cometieron ese error de meterse en una guerra que no que no calcularon que no supieron ganar porque les dio miedo la movilización que convocaba la CGT sectores políticos y todo o sea la masa ingobernable de todo el mundo plebeyo o sea no solamente los obreros sino todos los pobres todos los trabajadores parte de los empleados ¿no? porque otra parte de los empleados se consideran que no son trabajadores que no son obreros que bueno que eso sea como la chusma entonces no van pero bueno una parte de los de los trabajadores van bueno así que hay una articulación espacial y geográfica ¿no? porque terminan cubriendo todo el territorio bueno hasta acá un poco la estructura la forma de organización sindical ¿por qué tenemos que saber estudiarla? bueno porque ha sido tan buena que hoy sigue siendo un modelo para otros grupos como los trabajadores de economía popular que armaron por ejemplo la UTEP pensemos que ya en el registro de economía popular ya hay 3 millones de personas registradas o sea no es es el gremio más importante del país o sea estamos hablando de 3 millones o sea el resto de todos los trabajadores del país son 9 millones o sea estamos hablando de un 25% de todos los trabajadores o sea ningún gremio tiene el 25% de los trabajadores o sea que por ejemplo hay provincias donde los trabajadores de la economía popular son más que los trabajadores de la economía capitalista o los empleados obreos comunes digamos de cualquier empresa o sea mucha gente o sea mucha gente hoy quiere el modelo sindical entonces bueno el trabajo social tiene que estudiarlo tiene que aprenderlo porque bueno de pronto hay cosas para hacer porque de pronto no sé un grupo de mujeres quiere armar digamos una considera que el sindicato ha tenido una historia digamos muy machista que hay que digamos poner a la altura de nuevos tiempos y bueno organizan sectores de de mujer de juventud en las estructuras sindicales y hay que conocerlas esa es un poco nuestra 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 meta también o sea saber trabajar en estas estructuras bien este modelo sindical va a entrar en crisis pero no por nada digamos que la verdad le pasa al sindicato va a entrar en crisis porque se queda sin o sea porque al sindicato le corrieron el arco o sea donde pateaba ya le sacaron el arco o sea quien le saca el arco bueno los dueños de la economía el imperialismo el capitalismo en sí dijo basta al modelo keynesiano la producción fordista inventó una revolución de los ricos contra los pobres que se llama neoliberalismo es una forma de contraataque que tiene la gran burguesía a nivel global para recuperar una tasa de ganancia que había empezado a perder en manos de los obreros y en manos del estado ¿no? el estado le sacaba esa ganancia para impuestos para salud educación vivienda salario y los obreros le sacaban parte de esa plusvalía para mejorar su salario directo indirecto entonces y el estado le sacaba parte de esa ganancia para las políticas sociales entonces la burguesía internacional genera un movimiento global reaccionario y produce digamos una reconversión del sistema a lo que conocemos como neoliberalismo el neoliberalismo como política genera otra economía y la otra economía que genera no permite el desarrollo del sindicato y ahí es donde empieza todo a tambalearse y empieza a digamos a perder la base todas las condiciones que permitieron surgir al sindicato se empiezan a debilitar y ese es un poco el proceso que empieza ahora entonces por ejemplo el sindicato y la central obrera eran el núcleo de las identidades y esas identidades también se empiezan a debilitar porque empieza todo un nuevo modelo empresarial que por ejemplo controlado desde el imperialismo hace pequeñas inversiones distribuidas en el territorio para poder llevarse por ejemplo al extranjero el gas el petróleo la minería la soja no la pasta de celulosa o sea según el país van inventando distintas formas de podríamos decir de extractivismo ¿no? por ejemplo a las poblaciones trabajadoras y urbanas también se le aplica un extractivismo financiero entonces te cobran muy caros los servicios públicos los servicios financieros y uno termina pagando entregando parte de nuestro trabajo a esos fondos buitres al fondo monetario a las corporaciones a los bancos y bueno hay un extractivismo en materias primas y hay un extractivismo en capitales ¿no? o sea la Argentina tiene el récord de exportación de capitales o sea es forma de que nos succionan la plusvalía bueno ese neoliberalismo transforma toda la economía porque de pronto una economía podía generar digamos un mercado interno un consumo de pronto empieza a deprimirse no hay consumo no hay mercado interno y lo que hay son pequeños enclaves para llevarse materias primas por ejemplo y ¿qué pasa? va a decir García Linera para muy para el caso de Bolivia pero esto es aplicable a muchísimos países de Latinoamérica esa economía de bien capitalista comandada por las corporaciones multinacionales los fondos los bancos las empresas extractivas se van a articular con economías sumamente retrasadas digamos persistentes que son otros modos de producción que los va a denominar como comunal campesino doméstico artesanal pero vamos a ver de a poco que es una articulación muy justa o sea son formas también de someter a otras formas de hacer economía para también succionarles parte de su trabajo entonces el nuevo modelo productivo que va a trabajar básicamente con lo extractivo pensemos acá por ejemplo se desarrolló mucho desde los 90 la exportación de granos por ejemplo a partir de los paquetes tecnológicos de las corporaciones multinacionales tipo Monsanto Cargill y demás para que se oriente la producción del campo hacia la exportación entonces no preocupa el mercado interno si la exportación hacia los países del norte entonces por eso tenemos problemas crónicos también de abastecimiento del mercado interno o de encarecimiento de los precios porque bueno terminamos nosotros con problemas de falta de aceite o de precios muy alto del trigo de la harina o procesos inflacionarios porque bueno de pronto se exporta todo y si no les dejan exportarlo bueno lo contrabandean se lo llevan igual digamos entonces bueno todo un problema que se da donde el campo debería abastecer al pueblo y en vez de abastecer al pueblo argentino abastece los países del norte entonces el pueblo argentino tiene problemas por eso los problemas con el llamado campo digamos pero en otros lugares también es el problema con otros sectores de la economía por ejemplo lo minero bueno entonces el modelo que surge de economía es muy distinto al anterior por ejemplo en el territorio no va a pasar que va a ir grande masa de trabajadores a las grandes ciudades y van a ser digamos masas de trabajadores no, no van a ser grupos más pequeños dispersos en el territorio con grupos de trabajadores de menor cantidad y empieza a haber una masa de trabajadores como digamos sobrante habitando grandes ciudades que por ahí han migrado han sido desplazados y esos trabajadores sobrantes de alguna forma organizan su forma de estrategia de sobrevivencia entonces empiezan como a consolidar distintos sectores de economía un sector de economía de los enclaves muy avanzados muy modernos y otros sectores más tradicionales artesanales familiares campesinos que no que no quedan afuera del sistema capitalista sino que van a entrar pero muy abajo a proveer algunos elementos que a la economía capitalista le conviene pero muy mal pagos ¿no? por ejemplo imaginémonos como los cartoneros entregan a la gran industria materias primas como pueden ser metales cartones vidrio y esa gran industria los usa y genera digamos elementos con un precio muy importante muy caro que se yo por ahí para exportación o para consumo pero con precios puestos por la industria pero al cartonero le paga dos veces menos de lo que podría pagarle ¿no? entonces ¿qué pasa? la economía del cartonero se articula con la economía multinacional de las corporaciones pero de una forma muy injusta o sea el cartonero no es empleado de la corporación multinacional pero sí le absorbe le sustrae plusvalía y eso le va a llamar subsunción real le va a decir es una forma de explotación de ese obrero pero no no es formal por eso también acá se va a hablar mucho del trabajador informal como como si el trabajador tuviera la culpa de eso y en realidad es la estrategia de desorvivencia la única estrategia de desorvivencia que le están dejando lugar digamos ¿no? entonces ahí aparece la figura ¿no repetís esto último de la subsunción por favor? claro ahí usa García Linera dos palabras difíciles que tenemos que tratar de repasar subsunción real y subsunción formal a ver si yo soy empleado de la fábrica FOR es subsunción formal o sea ¿por qué? porque la forma de que me saca la plusvalía la FOR pagándome un salario bajo menos de lo que yo produzco bueno es formal pero hay otras formas también de aprovecharse del trabajador sin hacerse cargo de tomarlo como empleado esa sería el caso del cartonero que le entrega metales a la fundición de la fábrica FOR que va a ser autos y no se hace cargo de tomarlo como empleado eso se llama subsunción real o sea que en la realidad ese empleado labura para la FOR pero la FOR no se hace cargo es más como que lo lo acusa de ser un trabajador informal en negro como que va de impuestos o sea una postura altamente hipócrita eso es muy interesante porque son categorías que toma García Linera de Marx que son categorías muy poderosas porque nos permiten entender de que la economía popular no está fuera del sistema capitalista es parte del sistema capitalista aunque nos llamemos nos consideremos excluidos o sea estamos excluidos en los términos de la hipocresía burguesa o sea estamos excluidos de los beneficios pero estamos incluidos en los sacrificios o sea es muy hipócrita porque tiene como siempre doble vara no o sea tiene siempre un recubrimiento para confundirnos o sea hay una subsunción real por lo cual somos empleados de esa corporación multinacional sin reconocerlo por eso un dirigente de estos sectores que es Juan Grabois tiene la teoría del patrón oculto dice Grabois ¿qué es el patrón oculto? bueno es reconocer la subsunción real o sea que la FOR es el patrón de ese cartonero y al cartonero le hace creer que es libre para trabajar ¿no? y que agarra el carro o la moto lo que él quiere va por una calle por una avenida por donde él quiere y que es libre pero en realidad no es nada libre o sea va a vender a un precio que le impone la FOR que es la mitad o un tercio de lo que la FOR podría pagar por ese metal bueno esa es la teoría del patrón oculto devendría ser la subsunción real y los que son empleados de la FOR bueno sería la subsunción formal ¿no? entonces todo esto fíjense que el que es empleado de la FOR termina con toda esta hipocresía acusando al cartonero de que quiere cobrar un plan sin trabajar cuando en realidad quizá trabaja o se sacrifica el doble que el empleado de la FOR ¿por qué? porque ser trabajador formal hoy significa tener derechos condiciones de trabajo mucho menos injustas que el miembro de la economía popular pero bueno el sistema funciona así con una dosis de hipocresía muy alta ¿para qué? para lograr esto que dice Silvia Federici el acumulado de diferencias en el seno de la clase trabajadora o sea porque si no nos enfrentamos entre nosotros un grupo muy pequeño no podría dominar bueno justamente nos puede dominar porque estamos todos enfrentados entonces es necesario como destruir la imagen del cartonero para poder seguir sometiendo la subsunción real cumple esa función es una forma de ocultar la relación laboral pero que según Marx hay una relación laboral es muy importante es muy interesante para poder dar las discusiones por ejemplo de cómo se integra la economía popular con la economía capitalista entonces ahí vamos a decir siguiendo García Linera que son dos sectores diferentes organizados con lógicas distintas pero articulados no es que uno hace un mundo aparte no uno puede trabajar de cartonero o de horticultor o de artesano o de productor de alimentos en la economía popular pero de alguna forma no se puede escapar de el monopolismo que organiza las corporaciones multinacionales entonces ahí para analizar esa vinculación usamos la figura de articulación de los modos de producción o sea la economía popular como un modo diferente se articula con la economía capitalista entonces por ejemplo la articulación es un punto donde conviene intervenir por ejemplo porque es muy crítica por ejemplo sería ideal poder intervenir en la discusión de los precios que unas empresas le pagan a los cartoneros ¿no? eso es fundamental esa es una articulación y ahí hay que intervenir pero bueno hay otras articulaciones que tienen que ver con lo simbólico como decíamos recién por ejemplo cómo se identifica a los trabajadores de economía popular también es muy importante van a hacer que los sectores obreros se enfrenten a la economía popular o no fíjense que esto fue muy importante esta discusión se dio fue muy importante para que la CGT acepte que la UTEP pueda ser parte de la CGT esto fue una lucha de sentido y también podemos pensar que fue un espacio de intervención fundamental donde por ejemplo estas construcciones teóricas como las que mencionamos recién de Grabois son muy importantes o sea decir bueno elaborar una teoría el patrón oculto o sea acá hay un patrón pero bueno no es formal o sea no hay un contrato que vincule al cartonero con la FOR es informal o sea pero hay una relación laboral laboral bueno esto es un poco no sé si si se entendió si profe ahí va mucho mejor gracias no no bueno entonces teníamos enclaves extractivos transnacionalizados o sea que que nosotros no gobernamos esa economía esa economía se gobierna de los fondos buitres de BlackRock de los tipos que manejan el mundo digamos y que dicen bueno no sé en Argentina no me gustan como se están manejando las cosas entonces no invertimos de pronto se cae la economía sube la inflación bueno eso es la nueva economía esa nueva economía genera como pequeños lugares de desarrollo y grandes lugares de subdesarrollo por ejemplo en Argentina vos decís bueno el núcleo el núcleo sojero va a andar bárbaro entonces vos tenés 10 ciudades en el interior de la pampa húmeda que tienen una buena buena producción buena cosecha buen ingreso el resto nada o se va a hacer petróleo en vaca muerta y el resto nada entonces vos tenés como que tu territorio está totalmente fragmentado tenés pequeños lugares de desarrollo donde ahí la gente puede estar más o menos bien y grandes lugares donde no pasa nada o sea se hunde la economía ¿no? entonces bueno ese es un poco el nuevo territorio que empieza a haber digamos por esta nueva economía neoliberal entonces ¿qué pasa? en los territorios en desaparición los que se hunden empiezan a hacer a renacer porque tampoco se inventan sino que en realidad lo que lo que sucede es que formas de producción que antes habían quedado olvidadas subalternizadas abandonadas empiezan como a refortalecerse y un poco la economía popular es eso o sea son formas de producción que habían quedado desplazadas por el capitalismo y ahora que el capitalismo no le interesa tanto explotarte entonces bueno la gente se reorganiza con lo que sabe y lo que sabe viene de viene de los acervos que nos cuenta el cielo al humedo de las formas de las generaciones anteriores de los conocimientos que nos fueron llegando entonces si miramos por ejemplo que yo en la foto de arriba tenemos por ejemplo producciones agropecuarias o artícolas que pueden traer conocimientos de los pueblos originarios por ejemplo o en la foto de abajo tenemos procesos de autoconstrucción que sabemos que en barrios villas asentamientos digamos donde no tenés capacidad de contratar un albañil o una empresa bueno autoconstruís comunitariamente ¿no? un local tu casa lo que sea entonces ¿qué pasa? la economía popular va echando mano a lo que sabe a los acervos de 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 experiencia que puede que tiene digamos a su alcance y y y con la lógica de lo popular que nos dice Argúmedo o sea con experiencias diversas por ejemplo cosas que vienen del mundo obrero cosas que vienen de antes del mundo originario indígena o cosas que vienen de la época de los gauchos y de la y de de la de la cultura de frontera digamos de entonces bueno así va de alguna forma surgiendo una economía digamos diferente a la capitalista que en la medida en que la economía capitalista monopoliza algunos recursos vitales la economía popular necesita articularse ¿por qué? porque monopolizan la tierra por ejemplo en Bolivia monopolizaron el agua entonces ahí se armó la guerra del agua entonces o sea y acá en Argentina pasa lo mismo con la luz eléctrica con con internet con los servicios públicos en general con la tierra y el mercado inmobiliario entonces la economía popular siempre se articula y se articula en forma podríamos decir contenciosa porque de pronto hay tomas de tierras hay digamos tomas de fábrica o sea no siempre la articulación es armoniosa ¿no? digamos que esa articulación es un espacio de lucha bueno ¿qué pasa con todo esto? la idea de sociedad que había digamos en la economía anterior se queda totalmente desdibujada o sea nacen nuevas clases sociales las clases anteriores se van deshaciendo es un poco algo que Alcir Agumeo nos contaba que pasa en la historia o sea la historia de Latinoamérica y la estructura social de la sociedad latinoamericana va a ser distinta a la europea a la norteamericana porque el capitalismo dependiente avanza retrocede avanza retrocede y cuando retrocede las clases sociales que fue conformando por ejemplo burguesía proletariado se desarman bueno el neoliberalismo es una etapa donde desarma la estructura social típica de la sociedad capitalista burguesa o sea una clase capitalista se fragmenta una clase trabajadora se fragmenta lo que conocíamos como clase media desaparece o tiende a una reducción no por ejemplo nosotros los trabajadores de la universidad históricamente éramos un sector que se podría identificar con la clase media pero nosotros hace muchos años que tenemos un fenómeno de proletarización del trabajador universitario o sea empezamos a tener características como la proletarización del trabajador docente en general digamos maestro o sea empezamos a tener características de un gremio en lucha más que un gremio de la de lo que se llamaba en otros tiempos la aristocracia obrera o sea un sector distinguido que bueno que tenía otras costumbres como más educadas bueno hoy somos un gremio o sea el neoliberalismo a todos los gremios estatales nos ha atacado de tal forma que se fue reconfigurando esa idea digamos aspiracional de distinción social de algunos sectores medios fue destruyendo la clase media entonces lo que no va a decir García Linera es que ojo se destruyen las clases y se destruyen las identidades de clase eso es muy importante entonces va a haber por ejemplo hibridaciones de clases o sea nosotros vamos a pasar a ser por ejemplo un híbrido ¿por qué? porque supongamos a la mañana tenés un laburo fijo en la universidad sos ayudante pero no te alcanza la guita y a la tarde estás distribuyendo no sé bebidas en un depósito que te toman como administrativo pero bueno estás ahí como contrato y a la noche no sé por ahí haces alguna asesoría no sé en algún no sé revisás tesis con un trabajo digamos por tanto entonces según el horario tenés una conformación de clase y por lo tanto una identidad o sea sos un híbrido que no sabes ni bien que sos porque se te corta el contrato de una tarea y seguís laburando otra cosa entonces la identidad que fuiste construyendo por lo que vos laburabas empieza a desvanecer y de alguna forma fortaleces eso entonces ahí aparece la identidad contingente digamos no es identidad que te duraba toda la vida y que vos eras obrero de YPF o de ferrocarriles o de astillero y hasta que te morías eras lo mismo y bueno o hasta que te jubilabas y después de jubilado seguís revantando la identidad que eras empleado del banco provincia y eso te constituía como sujeto como vecino como ciudadano bueno todo eso se empieza a desarmar y las clases también se empiezan a multiplicar entonces ya la idea del sindicato no va no encuentra sustento entonces la gente se va agregando como puede distintos grupos o sujetos colectivos se van enredando en movimientos más de tipo territorial o sea por zonas donde se encuentran entonces la multitud es eso es movimiento social que va aglutinando sectores sociales muy diferentes organizaciones o grupos muy diferentes que según digamos los denominadores comunes las demandas comunes se van movilizando y se van interrelacionando por ejemplo García Linera nos va a contar mucho la experiencia del agua porque bueno de pronto le privatizaron el agua y bueno pero acá de alguna forma puede pasar con distintos elementos digamos de también vitales como pueden ser los servicios públicos la alimentación el ingreso o la inflación digamos o sea distintas cosas que nos pasan y que de pronto puede hacer que nazcan redes de movilización como pasó en el 2001 donde bueno piquetes cacerolas se iban juntando todos en contra de la política neoliberal digamos que te hacía inaccesible un salario así inaccesible digamos adquirir los bienes vitales la alimentación los servicios públicos con un salario entonces hay las características que va a tener esto va a ser por ejemplo la unificación territorial flexible o sea básicamente la referencia es el territorio ¿no? y esto por ejemplo lo vemos hoy donde de pronto surgen todo el tiempo mesas territoriales para para pelear por distintos problemas del barrio ¿no? entonces y pero por ahí al año se reconfiguró ya esa mesa por ahí no avanza tanto sino que por ahí se reorganizó en otro polo que surgió con más fuerza entonces es flexible o sea no hay una institucionalización digamos que propia como tenía ponerle el sindicato que bueno vos tenías la CGT la plata Bericio Ensenada y 30 años después tenés la misma CGT la plata Bericio Ensenada o entonces ahora no ahora va a haber una mesa de movilización barrial de demanda digamos por las cuestiones territoriales de San Carlos y de pronto mañana no sé arranca otra en Villa Elvira después se arma otra que en realidad aglutina las dos y es una coordinadora de los barrios de zona sur con él y entonces eso es la flexibilidad ¿por qué? porque digamos también las condiciones económicas van cambiando y bueno ahí lo central es lo que hablábamos de la reproducción biológica o sea la alimentación vestido vivienda servicios públicos el acceso al hábitat todo lo que nosotros vemos en el trabajo territorial barrial ¿qué identidades se construyen? bueno identidades que van por sobre digamos una pluralidad de diferencias ¿no? por ejemplo es normal cuando nosotros encuestamos hacemos un censo en un barrio o un asentamiento que por ejemplo tengamos una fragmentación enorme en términos de inserción laboral por lo tanto las identidades por el mundo laboral no logran consolidar identidades generales entonces las identidades más generales se consolidan por el lado ya no de lo productivo sino de lo reproductivo o sea somos del puente de fierro habitantes vecinos del puente de fierro o de el barrio toba o del barrio malvinas y bueno peleamos desde ahí por planes sociales por comedores por tendidos de red eléctrica o por digamos no sé loteos y acceso a la vivienda en el barrio de planeadores bueno la la digamos lo que él va a decir que en el sustrato de esa identidad lo que hay más general es la idea de ser pueblo sencillo y trabajador eso es como el eje de lo identitario y por momentos digamos se puede tornar digamos como con aspiraciones de soberanía o sea qué significa eso que no se reconozca al estado por ejemplo en el 2001 qué decían estas redes bueno que se basa en todo o sea la clase política como sector político no ha respuestas está corrupta vamos a dar una respuesta a nosotros las redes de asambleas de piquetes entonces ahí hay como un momento de autonomía que no tiene un techo visible o sea la autonomía puede seguir creciendo desconociendo al estado y construyendo conciencia de que ellos pueden sustituir al estado dando la respuesta que el estado no da porque el estado está corrupto y está dando respuestas a los poderes internacionales a los poderes financieros a los que vienen a llevarse el fruto de nuestro trabajo entonces se descalifica al estado por estar digamos en contra del pueblo y crece digamos una perspectiva autonomista de autogestión que puede llevar por ejemplo a una radicalización de la democracia o sea por ejemplo apostar a las asambleas apostar digamos a la toma de decisiones en forma directa no a través de representantes bueno entonces más o menos para describir un poco estas características podríamos decir bueno el eje territorial como decíamos va agregando distintos sectores que se encuentran en un territorio pueden ser campesinos pueden ser pequeños gremios por ejemplo de campesinos gremios por ejemplo los bocaleros como decíamos el tipo de reivindicaciones tiene que ver justamente con lo territorial con la reproducción de la vida el agua la tierra los servicios públicos acá en Argentina podríamos decir bueno el acceso al hábitat el acceso a la alimentación el acceso a tener un ingreso que permita digamos pagar los servicios públicos una cosa que se disputa con el Estado por ejemplo es esta idea de salario social o sea que supongamos el nivel de los servicios públicos de alguna forma sea sea baratos de pagar y que esa diferencia en todo caso se la haga la ponga el Estado digamos para que como forma de salario indirecto esto es la idea de salario social o sea que el Estado garantice por ejemplo una tarifa social de los servicios públicos es una forma de cobrar un salario en forma indirecta entonces de pronto la luz el gas están subvencionados o el transporte o el hábitat están subvencionados por el Estado para que los trabajadores y trabajadoras tengan un acceso a esos servicios bueno esa es la idea de salario social bueno como se organiza digamos él va a plantear que hay una red de acción comunicativa tomando un poco la idea de haber más de la acción comunicativa es muy horizontal de alguna forma se sospecha de toda la verticalización que generan la representación entonces se apuesta más por lo horizontal por las asambleas por las relaciones entre iguales surge muy fuerte el autonomismo para separarse del Estado los partidos políticos la Iglesia las ONG que están como todos sospechados y también estar sospechada la idea de representación porque el representante fue como muy cooptado muy capturado por la burguesía traición a los sectores trabajadores entonces vamos por lo participativo no por lo representativo bueno y como enmarcado usando la categoría de tarro bueno hay como una disputa de sentido de la idea de riqueza por ejemplo porque bueno se confrontan los valores de uso con los valores de cambio entonces el sistema capitalista a todo le quiere poner precio y los pueblos los grupos los sujetos colectivos plantean que no que no todo tiene precio que no todo se vende que hay cosas que tienen mucho valor y hay que cuidarlas por ejemplo el tema del agua pasó allá y lo mismo puede pasar acá con el tema de la tierra por ejemplo entonces la idea de riqueza se disputa por ejemplo acá desde la idea en la economía popular la idea de riqueza sería poder resolver todas tus necesidades en cambio en la economía capitalista la riqueza es la acumulación de ganancias bueno y a partir de ahí bueno como decíamos se consolida una una identidad que tiene tendría como eje bueno esta idea de pueblo sencillo y trabajador que es un poco lo que unifica a muchos sectores de diversos digamos de de todo ese de esa pluralidad a su vez digamos que esta no tenemos que comprarnos dice García Lindera un poco esta idea eurocéntrica de la modernización o de que esta multitud puede ser algo atrasado porque de pronto por ejemplo podemos tener grupos originarios que son descalificados ¿no? por un poco lo que le pasó a Milagro Sala por ejemplo de que la acusaron de ir con el atraso y en realidad dice García Linera que estos estos esta multitud puede ser conservadora y tradicional al mismo tiempo que moderna y muy progresista entonces no hay que comprarnos esas categorías por ahí o esos enfoques eurocéntricos que dicotomizan lo tradicional a lo moderno en cambio acá hay como un sentido mucho más pragmático de seleccionar como diría un poco como la idea que nos muestra Alcid Argumedo ¿no? de la matriz popular de ir tomando elementos de la cultura dominante y de las culturas digamos más originarias por ejemplo para ir viendo qué les sirve lo mismo con las cuestiones organizacionales lo representativo lo participativo lo mismo también con la idea de una acción colectiva defensiva u ofensiva las dos los dos al mismo tiempo entonces bueno como que es complejo bueno no sé cómo vamos con el tiempo bien bueno el tema de la soberanía ya lo hemos dicho digamos que aspira de alguna forma a construcción de poder aunque como dice acá en el último punto hubo al igual que acá en Argentina como un déficit institucional por ejemplo en Argentina podríamos decir que el que se vayan todos no se logró ¿por qué? y porque de alguna forma las asambleas y los piquetes no supieron generar la institucionalidad para proponer una alternativa entonces no no pudieron institucionalizar esa revolución que venían impulsando por lo tanto se fue fue no encontró un cauce esa energía no encontró un cauce que le permitiera crecer y seguir adelante por lo tanto se fue como desvaneciendo y ¿quién volvió a ocupar su lugar? bueno parte de los mismos que venían estando antes por ejemplo pasó con el peronismo que tomó el poder Kirchner Eduardo Kirchner y todo lo que estas redes aún más autonomistas venían planteando se fue como perdiendo perdiendo lugar porque como que no supo encontrar digamos la oportunidad ofertar digamos un un producto adecuado a la oportunidad que se le abría o sea ese autonomismo tuvo una oportunidad pero la el sistema la estructura de oportunidades le exigía cierta institucionalidad y bueno el autonomismo no lo supo resolver acá en Bolivia pasó lo mismo o sea hay un déficit institucional a plantear linera o sea la multitud es una politización extrema de la sociedad pero si esa politización no propone formas institucionales nuevas no logra sobrevivir en el tiempo que es un poco lo que pasó acá también pero bueno parte de esto en Bolivia se logró porque un cambio constitucional un cambio de gobierno digamos o sea no es que no queda nada sino que va siendo una fuerza que va empujando algunos cambios bueno por último la última parte de la punta y la última parte de la clase refiere a una tercera forma o estructura de movilización que es la comunidad esto en trabajo social lo vemos mucho y vamos a vemos mucho digamos acá en el Gran La Plata y vemos mucho lo de Argentina pero García Linera nos va a mostrar la comunidad que resurge en Bolivia que tiene un altísimo componente de pueblo originario entonces esta comunidad nosotros la vamos a encontrar más en las provincias y muy mezclada muy misturada acá en el conurbano en el Gran La Plata pero es importante conocer un poco la cuestión originaria para trabajar inclusive en lugares del interior o con asociaciones o sujetos colectivos de pueblos originarios que están en el conurbano por ejemplo bueno que es lo primero que nos plantea García Linera que por qué surge esta por qué resurge con fuerza la comunidad porque en realidad lo que resurge con fuerza es un movimiento comunal indígena que es parte de un mundo originario que estuvo subalternizado 500 años y resistiendo 500 años entonces el la conquista y el capitalismo no logró matarlo por lo tanto cuando el capitalismo retrocede o tiene problemas genera cierta descomposición social que es la ventana de oportunidad para que resurja lo que estaba subalternizado lo que estaba sometido lo que no podía avanzar entonces hay que entender el proceso histórico que significa que el retroceso que está teniendo hoy el capitalismo es el que permite le dar oportunidad a que el movimiento comunal indígena avance esto es muy importante o sea por qué hay un retroceso del capitalismo bueno porque la edad de oro del capitalismo ya pasó o sea el capitalismo del 40 al 90 podía subsumir permanentemente recursos y las generaciones eran cada vez más capitalistas o sea había una reproducción social del capitalismo creciente pero hoy ese ese sentido un punto de inflexión eso cambió hoy cada día somos menos capitalistas pero por qué porque somos socialistas no seriamente algunos por ahí sí pero el problema de fondo el problema material es que el capitalismo da menos respuestas hoy que ayer esa es la oportunidad o sea hay condiciones materiales para que otras formas sociales emerjan uno diría bueno pero desde el punto de vista subjetivo estamos totalmente amañados por los medios de comunicación por una subjetiva sí es cierto o sea estamos en pésimas condiciones para poder reconocer lo nuevo y adecuarnos a lo nuevo que emerge pero desde el punto de vista objetivo las condiciones son importantes por ejemplo García Linero va a decir que el propio avance del neoliberalismo generó las condiciones para la reconstitución del movimiento por ejemplo privatizar el agua en Bolivia fue algo que predispuso a todo el mundo indígena en pie de guerra y esta condición subjetiva no se generaba sino se privatizaba el agua ¿por qué? porque el agua para la cosmomisión originaria del mundo andino el agua como las montañas como la naturaleza como las plantas son parte del mundo sagrado que hay que adorar y no hay que explotar o agredir entonces someter el agua a la idea de ganancia de acumulación privada es algo totalmente pecaminoso es un pecado es algo herético una herejía o sea es algo que va en contra del sentido común más arraigado en todo el mundo indígena o sea y para nosotros también o sea que el agua por ejemplo imagínense en Chile donde esto se ha privatizado de una forma tremenda entonces un pueblo que toda la vida estaba en un arroyo ahora el pueblo no tiene no tiene agua en el arroyo hay que traer camiones con agua de otros pueblos para que la gente del pueblo pueda tomar agua porque el agua del arroyo se privatizó y la usan corporaciones que siembran paltas en las laderas de los cerros entonces el pueblo no tiene más agua esa es la realidad de la privatización en Chile del agua acá digamos que no nos pasó eso pero en Bolivia pasó digamos esa privatización y fue una rebelión o sea fue algo tremendo entonces la propia necesidad del capitalismo de tener que privatizar elementos tan sensibles como el agua para poder seguir acumulando es lo que constituyó su debilidad acá puede pasar con la tierra por ejemplo entonces la forma comunidad tiene que ver por ejemplo con una forma de acceso a esos bienes comunes ¿no? una forma donde lo colectivo es más importante que lo individual por ejemplo y que por lo tanto va a haber una forma de trabajo que van a tener va a haber una economía va a haber formas de trabajo y va a haber formas de acceso a la tierra donde lo grupal va a ser central ¿no? entonces por ejemplo él va a tirar una definición de comunidad que va a tener que ver con por ejemplo es decir una entidad social de vínculos tecnológicos o sea de cómo hacer las cosas de formas de circulación de bienes y personas o sea una economía que de alguna forma van a basar en una transferencia de la herencia de los saberes van a tener una gestión colectiva de esos saberes que va a sedimentar experiencias y a su vez determinadas funciones políticas o sea cómo se gobierna todo ese conjunto y y a su vez cómo se proyecta hacia dónde va dónde por ejemplo lo grupal va a tener más importancia que lo individual y esto es muy importante o sea la comunidad es un sujeto colectivo que digamos tiene como un peso muy importante digamos en la configuración digamos subjetiva de cada uno de nosotros la comunidad va a estar asociada en el mundo andino con el aishu que es una especie de de estructura productiva de la comunidad donde hay una especie de organización económica y religiosa no porque en ese mundo andino la la economía y el trabajo no no están cosificados como como en el mundo moderno capitalista o sea la economía está vinculada a lo celebratorio a lo a la espiritualidad y por lo tanto a lo religioso entonces el aishu va a ser una forma de organizar esa economía que va a tener también sus sentidos de celebración de festejos la la propiedad de la tierra es un eje fundamental digamos porque de alguna forma va a generar una tensión con el sistema capitalista donde bueno es claramente familiar o comunal y y bueno estos estos aishu van a ir de alguna forma siendo como los sujetos colectivos que se van a ir enredando para conformar el movimiento social indígena estas pequeñas comunidades de trabajo dispersas en el territorio van a ir digamos articulándose tal como sujetos colectivos generando movimiento social indígena todos con características socioculturales comunes no si bien cada uno de alguna forma va a tener una particularidad por su porque bueno son de un determinado territorio una determinada etnia pero si hay una base común digamos que tiene que ver tiene que ver inclusive con la con los procesos de unificación que generó por ejemplo el imperio inca o sea antes del imperio inca había como una dispersión de tribus y el imperio inca lo que hizo fue como unificar desde lo económico desde lo militar unificar un mosaico de tribus con violencia también o sea pero una unificación cultural de los pueblos y de las tribus en el mundo andino entonces hay una una acumulación de politización y de construcción identitaria va a decir García Linera y también de alguna forma todo esto puede surgir porque en realidad fracasaron ciertas políticas estatales de resolver las demandas indígenas porque él va a explicar que en realidad el estado nunca tuvo demasiado interés y por lo tanto las políticas fueron como sesgadas y capturadas por los sectores sociales más integrados y más digamos las clases principales y fueron digamos fracasando digamos haciendo fracasar esas políticas porque bueno no había un interés verdadero por la emancipación del mundo indígena sino más bien por resolver las tensiones y continuar con la subalternización del sector indígena como clase claramente subyugada por lo tanto aparecen las condiciones para una rebelión indígena o sea lo que hace la privatización del agua sería una genera una oportunidad política excepcional de las que se dan pocas veces de poder por ejemplo unificar demandas en forma muy muy extensas porque muchos grupos diferentes se veían al mismo tiempo atacados por esa privatización en manos de las multinacionales y y por lo tanto el mundo indígena aprovecha visualiza y aprovecha su oportunidad política pero por otro lado se genera que también hay un elemento fundamental que es que haya alguien que todos esos pueblos diversos visualicen como con capacidad de conducir el movimiento o sea el liderazgo que esto es algo que por ahí no lo trabaja tanto Tarro pero tenemos que tener presente hasta que medida los movimientos sociales necesitan un liderazgo visible que de alguna forma condense ese estado de insurgencia en voluntad colectiva dice García Linera esto no lo trabaja tanto Tarro y tenemos que ver digamos en los distintos movimientos sociales la necesidad o no de un cierto liderazgo por esta necesidad quizá de condensar la insurgencia en voluntad o sea una cosa es el malestar y la protesta y otra cosa es saber para dónde ir para saber para dónde ir necesita de alguna forma un momento propositivo donde esa bronca ese malestar se traduzca en un sentido claro de acción bueno quizá esa sea una función importante del liderazgo y acá lo obtuvo con este hombre que se ve en la foto abajo a la izquierda el de bigotes sombrero negro que es Felipe Quispe que es un indigenista del movimiento Pachacuti digamos claro autonomista y que está por ejemplo totalmente en contra del estado capitalista moderno o sea quiere de alguna forma una recomponer un estado claramente originario esto es una tensión importante porque bueno es una propuesta que aglutina un sector importante de la población pero pensemos que el 60% de o sea hay un 40% de bolivianos que no son pueblos originarios digamos entonces como que puede tener una posición importante y dentro del 60% también hay sectores mestizos digamos entonces bueno la verdad es una propuesta con problemas de viabilidad bueno para cerrar ya la clase el apunte nos va mostrando como ese avance del movimiento social fue desarrollando lo que llama García Linera las tecnologías que en términos de tarro sería como nuestro repertorio de confrontación por ejemplo la creación de poderes políticos comunales descentralizados donde esos poderes funcionan como a partir de nodos en el territorio hay un sistema digamos de producción que sostiene un poco toda la acción colectiva por ejemplo brinda alimentos agua hay todo un sistema de recambios para la gente que hace los bloqueos digamos que descanse y que sea sustituida por otro grupo después bueno hay acciones colectivas que tienen que ver con ir construyendo una una idea de democracia de a partir digamos de articular estos estos espacios de de decisión con asambleas de distintos grados bueno una política de igualdad plantea de identidad de alteridad bueno hasta acá es un poco lo que nos está mostrando como acción colectiva como comunidad nosotros lo lo que podemos tomar es este concepto de comunidad asociado digamos a a los pueblos originarios y vamos a tener que hacer como nuestro nuestro ver que aparecen de estos elementos en los movimientos que tenemos acceso por ejemplo acá en Gran La Plata en nuestras prácticas como son por ejemplo las organizaciones territoriales comunitarias algunos de estos elementos se van a dar presentes y otros no pero también tenemos que pensar que estos movimientos comunitarios que se dan en lugares como Bolivia ya están teniendo repercusión en otros países por ejemplo el mundo mapuche en Chile también digamos entró en una efervescencia que ha llevado a que nutrieran con mucha fuerza las protestas contra las políticas neoliberales y confluya todo eso en un proceso de nuevo gobierno y nueva institucionalidad constitucional y en la constitución de Chile están digamos dispuestos a transformar el estado de Chile en un estado plurinacional al igual que en Bolivia entonces tenemos que tener presente de que es un movimiento social y es una forma de estructurar la acción colectiva la comunidad que tiene su raíz originaria pero tiene también un presente digamos en la actualidad que puede ir presentándose más puro o más digamos cambiado a partir de esta selección con elementos modernos así que bueno podemos debatir un poco eso a ver acá me avisan que alguien levantó la mano si yo profe tengo acá el texto a mano porque ayer leí justo esa parte de comunidad y no me quedó claro por ejemplo acá dice la tenencia de la tierra mezcla formas de propiedad o posesión familiar con lo comunal con la comunal no termino de entender qué sería esta mezcla de formas de propiedad y por ejemplo no aclara bien cómo sería un título de propiedad pero qué pasa lo que lo que está en juego es que por ejemplo la comunidad tiene un poder sobre esas tierras y esa comunidad por ejemplo puede otorgársela a una familia pero la el título no es por ejemplo como acá en Argentina que claramente lo organizó en la época del código civil de Vélez Arfil que la propiedad es individual entonces es un bien de cambio entonces vos tenés un lote y se lo puede vender a quien quieras y te dan plata en cambio ya primero no es tuyo es de la familia entonces que ahí tiene derecho de vivir la familia si por ejemplo si la familia un miembro se va de la familia y el resto queda probablemente el resto tenga derecho a seguir viviendo ahí y no tenga la obligación de vender y dividir y distribuir digamos que es lo que te puede pasar acá o si la familia migra y se va puede ser que la comunidad le otorgue ese lote a otra familia entonces a que va todo esto que la la tierra es para el que la necesita no para el que la tiene digamos y pueda enriquecerse con esa tierra entonces la comunidad necesita familias que vengan que estén que trabajen y contribuyan a la comunidad entonces quizá también pueda haber lugar para una venta y que te den dinero pero esa venta no no va a tener tanta fuerza como lo que sería el valor de uso o sea lo principal es que esa tierra lo ayuda al bienestar de la familia y la comunidad después que de dinero pero en cambio acá es al revés el valor el valor de cambio se impone por el valor de uso entonces por ejemplo una persona puede comprar permanentemente lotes y tener 100 lotes y 100 familias no tener plata para comprar y no compran y están sin lote digamos entonces ahí lo que se privilegia es el valor de cambio entonces no importa que familias no tengan un lote entonces bueno esto es un poco lo que lo que significa que la familia y la comunidad son las que deciden sobre esa tierra y lo deciden digamos en función de lo que le conviene a la familia y a la comunidad no digamos a un mercado de tierra digamos eso es un poco claro que eso es lo que desarrolla después con esto de que hay reglas de posición territorial propias de la comunidad y de los hay 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 por ejemplo una regla muy muy importante supongamos es que cada lote tenga también acceso al agua entonces por ejemplo para eso se hace la asociación de regantes que es una palabra rara que aparece ahí la asociación de regantes sería como una especie de asociación de fomento de todos los que viven en ese hay donde deciden bueno cómo van a usar el agua porque el agua es muy escasa entonces de pronto si yo sembré la semana pasada bueno por ahí me toca a mí sacar agua para regar y vos que vas a sembrar la semana que viene sacás dentro de 15 días ¿está? y así se va regulando entonces no puede venir un tipo y y poner plata y llevarse no sé el agua o la semilla o la tierra entonces eso es un poco la la lógica digamos de valores de uso que van vendría a ser imponiendo instituciones sociales por sobre las instituciones económicas en cambio en en el capitalismo se construye lo que se llama una sociedad de mercado o sea las instituciones económicas se imponen por sobre las sociales entonces no sé ponele vos te casaste con tu pareja y bueno si valiera la institución social bueno enseguida habría que darte un lote para que puedas tener tu hogar ponele en cambio en una donde vale la institución económica dicen bueno junten guita y comprense algo si quieren si no quieren nada viva en la calle o sea porque la institución económica es más importante que la institución social bueno que la institución social sea más económica más importante es muy complejo digamos ¿no? entonces ¿qué hace el liberalismo? dice no vamos a simplificar esto es una cuestión de dinero vos tenés dinero tenés más cosas tenés menos dinero menos cosas entonces el capitalismo avanzó así simplificando o sea borrando todas las condiciones sociales y por eso avanzó tanto y gobernó el mundo durante siglos pero bueno ahora eso es como que se está un poco empezando a agotar porque genera mucha destrucción de familias de comunidades de países enteros hay continentes destrozados como África América Latina entonces eso es un poco lo que lo que la gente está viendo que no está funcionando pero bueno las formas alternativas son complejas porque de pronto por ahí tenés una asamblea y están horas discutiendo para ver cómo se asigna ese lote a una familia por ejemplo si nosotros trabajamos en autoconstrucción nos puede pasar que en una asamblea la gente diga bueno pongamos los títulos a nombre de bien de familia ¿por qué? y bueno porque cualquiera va con la escritura saca un lavarropas en la casa electrodoméstico y de pronto después el comercio te ejecuta tu bien y te deja en la calle a toda la familia entonces los autoconstructores le piden a las trabajadoras sociales trabajadores sociales que pongan en la escritura que ese bien no es ejecutable que entonces ¿qué pasa? esa casa por más que hace una deuda con la casa electrodomésticos después no se no se puede ejecutar y rematar y pagar la deuda con la con la casa electrodoméstico bueno eso es una institución social por sobre la económica bueno ¿qué pasa? los bancos los comercios no quieren eso dicen no 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 si vos tenés una escritura que dice bien de familia entonces no me sirve de garantía no te doy el lavarropas ¿entendés? entonces la la lógica comunitaria vuelve a eso a decir no no vamos a no vamos a manejar los recursos como el mercado capitalista pues es muy peligroso porque podemos morir de hambre quedar sin casa nos quedamos sin agua o sin luz qué sé yo nos pasan cosas terribles entonces ahí es como que hay como una vuelta a otras formas de organizar lo social y lo económico y bueno se van echando manos a distintas cosas en Bolivia se echa mano al mundo originario que es muy rico y está muy presente acá en Argentina está como más mezclado más variado tenemos ponerle vas a al barrio Tova y por ahí tenés muchas cosas del mundo originario y te vas a otro sujeto colectivo está laburando ponerle las mujeres por el buen vivir y también pero te vas al barrio al lado hace 100 metros nada que ver son re modernos capitalistas consumistas no tienen nada de toda esa herencia cultural bueno acá es así está como todo más más variado pero eso no quita de que por ejemplo algunos grupos vean que estos originarios o que tienen esa cultura que viene de ahí avancen y ellos no entonces copian por ejemplo en el sentido comunitario que tienen los bolivianos se ayudan mucho y se ayudan mucho con las con las oportunidades de trabajo entonces muchas veces ves que se van agregando en familias o en grupos de familias y van integrando verdulerías a huertas y digamos producción transporte y van creciendo digamos y otros grupos no logran salir de la pobreza entonces ahí vos ves que algunos elementos de su cultura los ha ayudado y esas cosas también las ven otros grupos entonces pueden ser que esas experiencias también se copien puede pasar entonces bueno por eso digo lo del mundo originario en Argentina no tiene digamos una por ahí que yo te toca trabajar con la Tupac Amaru de Milagro Sala y ves un montón de cosas digamos muy fuertes hasta la religión pero acá en el Gran La Plata en Provincia de Buenos Aires más está todo como más mezclado con con la cultura de los que bajaron de los barcos digamos así que hay va a haber una presencia mucho más fragmentaria de estos elementos de la comunidad originaria bien a ver tenemos más comentarios Ezequiel dice sí aunque eso entra en disputa con la idea de Argentina Blanca aún muy arraigada en sentido común claro Ezequiel esto es muy muy importante porque fíjense cuando entrevistan por ejemplo a la gente de del denominado campo ahora que están por ejemplo haciendo movilizaciones y porque están en contra de que les cobren impuestos entonces ¿qué pasa? muchas veces ellos dicen que bueno que ellos son ellos son la Argentina y en otras palabras dicen que todos estos grupos no son la Argentina y esto es muy peligroso porque esto hace de que bueno de que esa Argentina Blanca ¿no? que tanto tanto hablaba bien Sarmiento tiene que someter al resto de esa Argentina cura y muchas veces no se no se le da digamos un lugar en la Argentinidad ¿no? se dice que bueno que la Patagonia está llena de chilenos o que todos los negros son bolitas o paraguas y lo que se está diciendo es que un montón de gente que también nació en Argentina y que tiene que no es esa Argentina Blanca que bajó de los barcos bueno la verdad no tiene un lugar entonces ahí ahí tenemos un problema grave digamos la construcción del nosotros social o sea pensemos que lo que está pasando hoy en en Ucrania tiene que ver con esto o sea hay un oeste que se cree europeo y hay un este que es eslavo y lo fue toda su vida y entonces los europeos desprecian a los del este y algunos historiadores dicen que eslavo viene de la palabra esclavo y bueno hay como una similitud ahí en el sentido de que a esos eslavos se los podría echar o borrar del mapa y por eso hay hubo tanta violencia digamos en el Donbass y la sigue habiendo digamos porque hay como medio país que no quiere integrar al otro medio país entonces acá esto puede ser también peligroso en el sentido de que si seguimos pensando que hay una Argentina blanca que bajó de los barcos y que hay otra Argentina que es ilegítima que se nos mete por las fronteras y que y que nos lleva al atraso porque bueno el futuro está en en estos en estos otros sectores sociales bueno esto es esto es una idea muy muy peligrosa porque no no construye un lugar para todos y todas bueno acá Belén dice que ya se le acabó el tiempo igual son las 10 y la idea era trabajar hasta este horario así que cerremos ya en todo caso me parece que no hay más comentarios pero bueno si alguien más quiere decir algo bueno si no ya termino